¿A dónde vas? A water park. ¿El water park? Water park. ¿Vamos a ir en el lake? ¿Vamos a ir en el bote? Sí. ¿También? Ok, toma. Dile, ¿a dónde vas? Ahí estás hablando. Dile, voy al water park y voy al lake con el bote. Lake, bote. ¿Y nos vamos? Sí. ¿Cuál es el bote? Ok, Dima lovers. ¿Vamos? ¿También? ¿A dónde vas? ¿No te llamas? Ala peto. Si tuvimos la oportunidad, vamos en el bote. Ok? Ok. Ok, vamos. Vamos aquí. Llegamos aquí en las minas. Llegamos aquí en las minas. Llegamos aquí en las minas. ¡Llegamos aquí en las minas! There it is. Minion. Here we go. Baby Mason. Baby Mason. Nice haircut, baby Mason. Mason, do you want to go to the car? Yes? Ok, let's go. Let's go to the car. Hi Mason, you're going to go right here. Right here. Mason. Mason. You like? Te gusto? Te gusto el carrito? No, no. No, no. You like? Te gusto? Mason apenas empezó el día, vamos a los rides y después vamos al water park, ¿ok? ¿Sí? Y después vamos al lake con el bote, ¿ok? ¡Bien! 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 ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Bien! ¡Bien! ¿Estás listo? ¿Dónde vamos? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? Ok, vamos al water park. Wow, look, water park. Water park, Mason, look. ¿Estás listo el water park? ¿Quieres ir a la parte? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Wow, Mason! ¿Otro? ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¡Wow! ¡Lift! Hay forms de assessments o con ¡Lift! 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 ¿Tortuva? Climb, climb. Tú puedes. Tú puedes. ¡Tortuva! Agárate ahí. Mira aquí. Mira acá. Mason, mira. Mira papá. Mason. Oh oh, agua. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Es de agua, mira. Go, go, go. You go. Rápido, rápido. Rápido. Mira Mason. 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 Mira papá. Mira papá. Mira papá. Olha papá. Miren el bote con los dimanabes. ¡Ey! ¡Jump! ¡Jump! ¿Qué hola? ¿Hola? Hola, bote, bote. El bote. El bote. El bote. El bote. El bote. El bote, ¿no sé, papá? Adiós, papá. Bye.